La ciudad de Nueva York decidió ayer domingo que para hoy lunes suspenderán las clases y campaña de vacunación contra la COVID-19 debido a que se espera una fuerte tormenta que podría dejar hasta 45 centímetros de nieve. El alcalde de la ciudad, Bill de Blasio, anunció que todas las citas para vacunarse contra la COVID-19, cuya ola post-vacacional está empezando a dar un respiro a la ciudad, serán pospuestas hasta nuevo aviso. Asimismo, los colegios cerrarán en el sistema escolar más grande de EE.UU. durante al menos el lunes. Las autoridades del estado y de la ciudad han pedido a todos los residentes de Nueva York y alrededores que no salgan a la calle o conduzcan si no es necesario, ya que desde la tarde del domingo se esperaban fuertes nevadas. En ese sentido, al menos 22 operaciones fueron canceladas por las líneas aéreas en vuelos desde y hacia varias ciudades de estados, cuyo destino era el aeropuerto internacional del Cibao, debido a una tormenta que inició la noche del domingo. Mientras que las salidas de las empresas JetBlue, Delta United, fueron cancelados los vuelos 4.36, 19.93, 25.36, 7.36, 10.24, 14.94, 4.36, 18.22, 14.36, 6.65, 25.26, 36.36 y 14.94. La Organización de Ayuda Humanitaria World Vision advirtió que República Dominicana ocupa el primer lugar de la región de América Latina y el Caribe en el desempleo juvenil. Dice que existen unos 850.000 jóvenes dominicanos que ni estudian ni trabajan, por lo que recaen en la generación de los ninis. El país ocupa el primer lugar de América Latina y el Caribe con un 29% en esta problemática. Los demás países de la región, la tasa se sitúa en un 17% según los datos extraídos de estudios publicados en marzo de 2019. Este estudio contempla a jóvenes entre 15 a 29 años, dentro de los cuales se ha identificado a los 870.000 dominicanos dentro de este contexto. La Fundación Yaguase celebró el Día Nacional de la Juventud con una actividad de siembra de árboles y concienciación ambiental en las humedades de los ama. En dicha actividad participaron decenas de jóvenes profesionales y se dictaron charlas para la preservación del medio ambiente. Cientos de habitantes de los pueblos fronterizos protestaron la mañana de este lunes frente al Congreso Nacional en demanda de que la Cámara de Diputados apruebe la extensión de la Ley 28-01 sobre desarrollo fronterizo. Tal y como lo aprobó el Senado, la multitud se hacía sentir con tambores y pancartas justo al frente de la Casa del Poder Legislativo, mientras denunciaban que esta ley ha sido bloqueada en la Cámara de Diputados por intereses industriales capitalinos. Este lunes el ministro de Salud Pública en el Boletín Especial Epidemiológico número 319 reportó 22 defunciones, de las cuales tres ocurrieron en las últimas 24 horas, para un total de 2.688 muertes. Reportaron 1.026 casos nuevos de coronavirus, de las 8.663 muestras procesadas, en total de casos registrados ahora es de 215.086. La positividad diaria se sitúa en 19.07% y la tasa de letalidad en 1.25%. En la actualidad son 1.043 los hospitalizados, ocupando el 32% de las 2.070 doses destinadas para el COVID-19. En unidades de cuidados intensivos, hay 293 pacientes para un 54% de las 540 camas con las que cuenta el sistema. Más que 161 afectados tienen ventiladores, equivalente al 40% de los 403 que hay en el país para la enfermedad. Les informo, YoCasta Durán. Sigan con la programación de este canal.